Como Leonardo Narváez Ortiz de 36 años de edad y de profesión vigilante, fue identificado el hombre que en una discusión la noche del sábado perdió la vida al ser agredido con arma blanca. Se presenta el homicidio con arma blanca, con un objeto cortopunzante de una persona de aproximadamente 36 años de edad. El agresor, de acuerdo a las investigaciones de campo que se han realizado, parece que es una situación de mucho tiempo atrás y al encontrarse estas personas tienen una discusión en un hecho de intolerancia. Esta persona tenía un objeto cortopunzante, un elemento de cocina precisamente, pues lo agrede y fallece en el lugar. El presunto agresor fue detenido por la policía y responde al nombre de Vladimir Valeroso Medina, de 32 años, según reporte oficial. Esta persona es dejada a disposición de la autoridad competente, pues la cual estará encargada de hacerle la imputación de cargos y pues esperamos ya en horas de la noche ya tener esa persona en buen recaudo judicial. No hay ningún antecedente que podamos determinar en estos momentos por denuncias o algo así. Lo que ya en el primer trabajo de campo con policía judicial se está determinando una situación personal de unos años anteriores, que fue lo que generó esta discusión y terminó en un desenlace fatal como fue este homicidio. Valeroso Medina fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para las diligencias de rigor.